Hola frikis, en el video del día de hoy vamos a hablar de los efectos secundarios de la suplementación con creatina en mujeres y como ya habíamos visto en un anterior video, la creatina es uno de los suplementos más económicos y fiables del mercado esto porque tiene una amplia investigación científica detrás nada más que muchos de los estudios que se han realizado respecto a su seguridad pues se han hecho principalmente en hombres o en población mixta entonces recientemente surgió un meta-análisis que revisaba la seguridad de creatina en mujeres antes de continuar, un paréntesis el meta-análisis es una metodología que revisa de manera cuantitativa esto es en números los resultados de estudios científicos que han estado investigando sobre un mismo problema de salud en este caso el meta-análisis revisó los resultados de estudios científicos que estuvieron investigando sobre la suplementación con creatina en mujeres y revisaron muchísimos estudios pero incluyeron únicamente 29 en su análisis final entonces para no aburrirlos con tanto número pues vamos a ver únicamente los resultados muy bien pues este es el resumen del meta-análisis este grafiquito no lo hice yo pero aquí les dejo la referencia y en la descripción del video les dejo el link y bueno como podemos ver se revisaron estudios ergogénicos este tipo de estudios son realizados en atletas para analizar el rendimiento deportivo y también se revisaron ensayos terapéuticos de los que son realizados para determinar la efectividad de cierto por ejemplo suplemento en el tratamiento de ciertas enfermedades en los dos tipos de estudios se compararon los resultados de las personas a las que se les dio creatina y a los que se les dio placebo y se encontró que no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los grupos en cuanto a efectos adversos que también conocemos como efectos secundarios y aunque los efectos gastrointestinales fueron el efecto secundario informado con más frecuencia tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas entre los participantes en cuanto al sistema renal tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en lo que sería el nitrógeno ureico en sangre, los niveles plasmáticos de urea, la tasa de filtración glomerular estimada o las tasas de aclaramiento de creatinina y aunque la creatinina se elevó de manera significativa durante dos días en un solo estudio nunca excedió los niveles biológicamente normales todo esto significa que no hubo relación entre el consumo de creatina y un posible daño renal también el hígado se mantuvo a salvo pues no hubo diferencias estadísticamente significativas en los niveles de enzimas hepáticas de los participantes respecto a la composición corporal una vez más no hubo diferencias estadísticamente significativas en el peso corporal medio de los participantes ahora bien solo dos estudios informaron sobre los efectos secundarios cardíacos pero en ninguno de ellos se observaron efectos negativos y finalmente no ocurrieron muertes por suplementarse con creatina entonces en conclusión es seguro que las mujeres consumamos creatina hay que mencionar que solo cuatro de estos estudios intentaron realmente establecer un vínculo entre la creatina y los posibles efectos secundarios estos estudios informaron que había problemas gastrointestinales calambres musculares y dolor de cabeza entonces si la creatina tuviera algún posible efecto secundario pues podrían ser estos como conclusión no parece haber ningún problema de seguridad respecto a la suplementación con creatina en mujeres que no están embarazadas esto coincide con resultados de estudios previos que ya habíamos revisado en el video de creatina que te lo voy a dejar en la cajita de descripción en este video vas a encontrar preguntas y respuestas respecto a este suplemento y si bien no sabemos sobre los efectos de la creatina en la población de mujeres embarazadas pues si hay un estudio que se está llevando a cabo y que vamos a seguir muy de cerca para traerte los resultados y bueno eso sería todo si tienes dudas, comentarios o sugerencias puedes dejarlas aquí debajo recuerda siempre que ser diferente es mejor ¡Suscríbete al canal!